Épicas fundas para celular, protector para tu iPad, cargador para tu automóvil, juguetes para tu perro. Ay, Fifi, otra vez hiciste en el jardín del vecino. ¡Bam! Todo por un dólar. Hola amigos, sean bienvenidos a una aventura más. En este momento nos encontramos en Estados Unidos y se me ocurrió grabar un video que seguramente estará muy divertido. Verán, un concepto muy popular en Estados Unidos son las tiendas de todo por un dólar. Y puedes encontrar de todo. Comida, juguetes, pelotas de baloncesto, ropa, inclusive artículos de higiene personal. Enteramente todo por el precio de un dólar. Así que no nos compliquemos. En este video nos adentraremos en las entrañas de una de estas majestuosas tiendas. La idea es ver con qué curiosidades nos encontramos y posterior a ello acudir a un supermercado más normal, por así denominarlo. Y ver cuánto costarían ahí las mismas cosas exactamente. Esto seguramente estará muy cool, muy divertido. ¡Acompáñenme! Muy bien, pues todos sabemos que la época de San Valentín se aproxima. Época de gastar dinero, endeudarte, complicarte la vida buscando un regalo apropiado. No, no, no. No en la tienda de dólar. Es como, ¿por qué le darías a tu novia rosas de verdad si le puedes dar tres rosas falsas por el precio de un dólar? ¿Por qué regalarías un oso de peluche enorme cuando puedes regalar este chango que se ve muy feliz que solo te cuesta un dólar? Ponte a pensar cuánto te costaría comprarle un peluche así de épico a tu novia en una tienda normal. Nos encontramos en el pasillo de San Valentín de un supermercado normal. Y miren aquí, te venden una rosa, una sola, que está ya en sale a dos dólares setenta. ¿Qué? En la tienda de dólar me dan tres por un dólar. Si quieres darle a tu novia este peluche de un pájaro diagonal oso, no sé qué esté pasando aquí, no sé qué es esta deformidad. Te cuesta trece dólares cincuenta. No me lo tomes a mal, no quiero herir tus sentimientos. Pájaro oso, pájaroso, una sola palabra. Pero el chango de dólar está mucho más épico. Si eres un fanático de los juguetes, ¿por qué querrías un transformer original si puedes llevar un robot defender? Miren esto, es un robot épico colorido por un dólar. Un transformer como tal, nombre transformer, tienda convencional, cuesta cincuenta dólares. El tamaño es más grande, claramente este es un transformer más poderoso, pero no sé si tanto poder valga cuarenta y nueve dólares más. Si estás buscando un juguete un poco más femenino, tal vez pienses de inmediato una Barbie. No, 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 no. Barbie, ¿para qué? Una mermaid. Está igual de épico, o sea, esto es idéntico a una Barbie y te cuesta solamente un dólar. Aparte, miren, tenemos a la sirena morena, la sirena albina, la sirena albina con rayitos chacas en su cabello. Wow, no pude decir tan solo de soltarla. Ya se rompió. Está dividida en dos, la pobre mermaid morena. Perdóname, mermaid morena, no quise romperte el cuerpo. Eso exactamente no sé si pasaría con una Barbie tan fácil, pero bueno, un dólar, esas cosas pasan. Y si no les gustan las mujeres de agua, también hay Barbies normales. Barbie vestida para la grabación, Barbie vestida para los 15 años de tu prima, Barbie vestida para el baby shower. Fashion dolls se llaman, claramente están muy a la moda. Creo que ni siquiera Barbie se viste tan bien como fashion doll. Una Barbie básica aquí cuesta 5 dólares. Y por aquí tenemos a las Barbie fashionistas, pero sinceramente no están tan a la moda como las de la tienda de dólares. ¿Planeas usar esto para los 15 años de tu prima, muchachita? Y las Barbie fashionistas cuestan 10 dólares. Y esto, amigos míos, esto es algo tan épico que solamente puede suceder en la tienda de dólares. Miren esto, existen juguetes bíblicos. Bible Toys es la marca, es el nombre. Tenemos aquí a Moisés. Por aquí tenemos a María. Este de aquí es David. Y Jesús seguro es tan popular que ya está agotado, ya no se encuentra. Pero miren, aquí atrás sí aparece anunciado, está el juguete de Jesús. ¡Ya no hay! El juguete bíblico de Jesús la está rompiendo mundialmente, agotado en todas las tiendas de dólar del planeta. No creo que existan juguetes bíblicos, algo tan épico en una tienda convencional. Pero ¿cuánto costaría un juguete similar? No encontré muñequitos de Jesús, así que ese ya es un punto abajo para la tienda convencional. Pero hay muñequitos, por ejemplo, de estos que son trolls, que te cuestan 5 veces más, 5 dolarucos. Y aparte de todo, amigos míos, la tienda de dólar se preocupa por tus estudios. Se preocupa porque seas siempre un mejor estudiante. Si no me creen, vean lo siguiente. Un paquete de 8 plumas por un dólar, 4 lápices adhesivos por la misma cantidad. Y no solamente hay juguetes bíblicos, también hay estampas bíblicas. Miren esto, Jesús trabaja miracles. Estaba blindo, pero ahora veo. Y en efecto, aquí está Jesús curando la ceguera de una persona. Jesús repartiendo pescado y pan a toda la gente. Jesús sobándole las rodillas a una persona que tal vez esté herida. Todo mundo es más feliz aquí con la presencia de Jesús. Por supuesto que las llevaré, por supuesto que deben ser mías. ¿Acaso las tiendas convencionales se preocupan tanto por tus estudios? ¿Qué demonios? ¿Tres plumas por 5 dólares? Me quedo con la tienda de dólar, que sí se preocupa por mi ahorro en la educación. Y tal vez tú seas un chico cool que está siempre a la vanguardia con las últimas cosas tecnológicas. La tienda de dólar también tiene algo para ti. Épicas fundas para celular. iPod, Android, la tienda de dólar no discrimina. Audífonos y cables auxiliares. Protector para tu iPad. Cargador para tu automóvil. Selfie sticks, miren esto. Puedes estar tomando épicas selfies por doquier por solamente un dólar. ¿Cuánto costaría tan avanzada tecnología en una tienda común y corriente? Unos audífonos te cuestan 19 dólares. Las micas protectoras para iPad cuestan 55 dólares. El cargador para el coche cuesta 30 dólares. Fundas de celular de 20 dólares, 39 dólares, 45 dólares. Y siendo sincero no creo que protejan más que las de dólar. Otra cosa que debemos considerar es que en la tienda de dólar no solamente tú estás ahorrando, sino también tus mascotas. ¿Por qué adquirirías croquetas, alimento para tu perro severamente caro cuando tienes toda esta tremenda selección por solamente un dólar? ¿Juguetes para tu perro? Suena fuerte, suena. ¿Correas para poder sacar a la Fifi a pasear? ¿Y si eres de aquellos que no les gusta recoger las heces de tu perro con la mano? Oh sí, la tienda de dólar te respalda. Ay, Fifi, otra vez hiciste en el jardín del vecino. ¡Bam! Todo por un dólar. Te lo vuelvo a preguntar, ¿acaso las tiendas convencionales se preocupan tanto por el bienestar de tu mascota? Croquetas por aquí, el perro pillolingo mordiéndolas por aproximadamente 15 dólares. Este peluche de un lagarto que ni siquiera suena bien cuesta 17 dólares sin cuenta. No lo creo, no lo creo. Y sé que muchos de ustedes están pensando, Luis, ¿pero no te ves tan bien, tan cool comprando cosas en tienda de dólar? Pues amigo mío, debo decirte que no estoy de acuerdo contigo. De hecho, te puedes ver mucho mejor. ¿Qué me dicen de esto? Un bote enorme de gel para cabello por un dólar. Miren esto de aquí. ¿Para qué necesitas Head & Shoulders cuando puedes tener Hair & Scalp? ¿Sabes acaso cuánto cuesta el Head & Shoulders en una tienda común y corriente? ¿Qué está sucediendo aquí? El shampoo Hair & Shoulders cuesta 7 dólares. Me quedo con el Hair & Scalp de solamente un dólar. Acabo de encontrar el mejor deal que van a hacer por el resto de sus vidas, amigos míos. Se trata de un dólar por un millón de dólares. Miren esto, es una barra de chocolate llamada One Million Dollar Bar. Wow, esto no podría estar más épico. Un millón de dólares por solo un dólar. Así como en todo el mundo, las marcas favoritas de refresco son Pepsi y Coca-Cola. En los consumidores de la tienda de dólar, la marca top en el mercado es Shasta. Hay de todos los sabores, miren esto. Tenemos por aquí Shasta Cola, Shasta Twist, Shasta Tiki Punch, Shasta Root Beer, Shasta Grape, Shasta de Piña, Shasta de Naranja y por supuesto Shasta Mountain Rush. ¿Por qué querrías Mountain Dew cuando tienes Mountain Rush? Shasta se está apoderando del mercado, amigos míos. Y tristemente, amigos míos, muy tristemente, hemos llegado al último pasillo por recorrer en la tienda de dólar. Tenemos por aquí escobas de un dólar. Un paquete de seis esponjas para lavar los trastes. Épicos trapos con un gallo. Este chef torpe, distraído, que está por tirar esta comida caliente. Cuidado ahí, cuidado con esos pies, pillolingo. Todo por la cantidad de un dólar. Así concluye nuestra travesía por supermercados estadounidenses. La de dólar creo que fue la que más me gustó. Simplemente me divierte muchísimo ver la variedad de marcas. La cantidad de cosas que puedes encontrar ahí por una tan módica cantidad de dinero. Me gustaría concluir con el siguiente punto. Por supuesto que en la mayoría de los casos, las cosas que compras en la tienda regular son de una calidad mucho mejor que las cosas que encuentras en la tienda de dólar. Pero siendo sinceros, no siempre es así. O por lo menos la diferencia de calidades no equivale a la diferencia de precios. Muchas de las marcas se aprovechan de su prestigio, de su liderazgo en el mercado. Para darnos precios que en ocasiones son ridículos. Pero bueno, esa es mi opinión al respecto de todo esto. ¿Cuál es la tuya? Muchas gracias por haberme acompañado en una aventura más. En verdad espero que te haya gustado, que la hayas disfrutado. Y nos vemos en unos días con un video nuevo. Adiós, pimpollo ahorrador.